Bien, señores, hoy es martes 16 de noviembre del 2021, faltan 45 días para terminar el año. Cuarto Creciente, Santa Margarita, Gertrudis, Inés y Roque. Hoy es día, ay, día de la tolerancia. ¿Esa es la clave? Tolerancia. Usted se considera una persona muy tolerante. ¿Tú? Usted. Que si tú eres tolerante. Tú eres intolerante, señores. Carlos es un buen muchacho, pero es intolerante. Quisiéramos también decir que un día como hoy nació Alexandra Izquierdo. Alexandra es directora de Oficina Nacional de Estadística, una persona que ha trabajado y vivido en torno a gente del seguro. Y que hoy es productora de televisión. Abogado y ejecutivo empresarial, Juan José Cesteros. Juan José Cesteros. El Pidio Castillo. Víctor Víctor Valdemar Suárez. Cristóbal Ochoa, Sofía Leonor Delgado, Mireia Ortega, Darismel Romero Elpidio Espinal, Nuris Varga, Ileana Portalatín Nuestro querido amigo Rolando Alba, Mocano Hombre bueno y sin malicia Muy querido por otros empresarios Mocanos Los propietarios de farmacia Cristóbal Collado, Lidia Santana y Ada Cabral El pensamiento de hoy queremos decirles que hay personas que lo único que tienen es dinero Más nada Vamos a una pausa Música 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 Música